Buenos días, mucho gusto. General Luis Salgado Sórdenes, soy el director de Halcones de Chiapas. En esta unidad, el día de hoy, la misión principal de este helicóptero, un VEL 412, que tiene asignado la Secretaría de Protección Civil, es desplazarnos a la ciudad de Cozingo para, en coordinación con la Secretaría de Salud, acudir a cuatro comunidades de difícil acceso en el municipio para trasladar personal médico y enfermeras e insumos médicos para las personas que se encuentran en esos lugares con algún problema de salud. Estamos ahora en la ciudad de Cozingo, como parte de la continuación de la operación que tenemos para el día de hoy, el apoyo médico que se va a prestar a cuatro comunidades de difícil acceso en este municipio. El director Iván, jefe de jurisdicción de Cozingo. Muy buenos días, muchas gracias por el apoyo. La actividad del día de hoy es la intervención para subir a médicos, enfermeras y paramédicos a las comunidades de difícil acceso de la zona de selva de aquí de Cozingo, así como medicamentos y insumos para que puedan brindar la atención a mujeres embarazadas y todos los pacientes que sean necesarios en estas comunidades. Esto lo hacemos como parte de las directivas que emite el señor gobernador del estado, en el sentido de apoyar mediante los medios aéreos a la población que están en las comunidades más alejadas. Es un cumplimiento también a las directivas que nos da el señor secretario de Producción Civil y en coordinación con el secretario de Salud. Sistema Estatal de Protección Civil Gobierno de Chiapas